Y rápidamente, por otra parte, son el aniversario luctuoso, ¿no?, del fallecimiento de tu papi. Sí, ya 23 años, hoy 7 de junio, y pues el tiempo se ha pasado muy, muy rápido, pero bueno, siempre recordándolo con mucho amor, con mucho orgullo de ser y su hijo. Hoy pasaban unas frases, ¿no?, ahí en el programa, y te recordaba mucho, pues esas frases que lo hacían tan característico a él. Pues sí, obviamente, el kiss, 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 este, el splush, todo eso que hacía, las canciones que cantaba mi jefe. Entonces, siempre la gente lo recuerda con mucho cariño y eso, pues, a toda la familia lo hicieron. ¿Te gustó un homenaje o algo para recordarlo? No, pues yo creo que todos los días, este, le hago un homenaje, dedicándome a esto que él hacía, y luego con mucho amor y con mucho respeto. ¿Cómo han sido estos 23 años sin él? No, pues desde luego, muy difíciles, porque, pues este... Eres un adolescente, ¿no? Sí, 14 años, digo, a pesar de que, gracias a Dios, tengo a mi padrastro y siempre me ha apoyado, pues este... Pues siempre me ha hecho falta mi padre y lo recuerdo siempre con mucho cariño y siempre es el... ¿Qué hubiera pasado si viviera, no? Este... ¿Qué pensaría de lo que... de lo que hago, no? De ver, me voy ya como... ya un hombre, ¿no? Ya no un niño, entonces... Pues siempre es el... si hubiera, ¿qué hubiera, qué hubiera, qué hubiera pasado, qué hubiera pasado? Pero, pues, bueno, pues, me lo hubieran existido. Oye, Paul, y dime una cosa, perdón que pregunte esto, pero... ¿Te causa alguna sensación cada que pases por este lugar que, inevitablemente, pues es... Me parece que tu camino todos los días... ¿Este lugar de... Me refiero a la panería, ¿no? No, yo ya he ido a comer varias veces ahí... Eso ya lo tengo superado, ¿no? Ese... pasar por ese lugar, ¿no? Lo que sí es que, desde luego, pues... La ausencia de mi jefe, pues... Pues eso es lo que más me pesa, ¿no? Y la... la... Bioseries y Skycuanes... Pues este... Ahorita... Sobre series y demás, pues ahorita todo está en manos del abogado Pous. Este... Y vamos a ver qué pasa. Estamos viendo... Opciones, ¿no? Sobre todo... Que se... Si se llega a hacer algo, que se haga algo lindo relacionado a mi padre. A su carrera y... No... Las últimas horas de su muerte. Oye, ¿y nunca pensaste, Paul? Ya ves que siempre con estas grandes leyendas como, por ejemplo, El Hijo del Santo, Blue Demon... Que han sacado líneas de ropa, de artículos... ¿Nunca pensaste a lo mejor en sacar algunas playeras con la imagen de tu papá o algo? No sé, ajá. Sí, sí, sí lo... Lo pensé en algún momento, pero la verdad es que todo eso se queda en el... En el tintero. Y... Gracias a Dios, como también... Yo también he tenido mucho, mucho trabajo. Como que no le he puesto atención a ese tipo de cosas. Pero bueno, ahorita la verdad que con... Desde que contactamos a... A nuestro abogado, que es Pous, este... Toda mi familia, este... Mis hermanos y yo. Estamos como que muy... Pues cuidando mucho la imagen de mi papá y a ver qué se hace en el futuro. Oye, ¿y tú eres de las personas que cree en... En tal vez poder contactar a personas que ya no están acá? Porque lo hayas intentado tal vez alguna vez o que hayas tenido... Pues es que mira, cuando hay... Cuando tienes una... Una ausencia, ¿no? En este caso mi jefe. Buscas de todo. De todo para... Para saber qué hay, ¿no? Después de la vida y cómo está y cómo... Bueno, ya falleció, pero de todas formas... ¿Y si lo hiciste ya en casa? Sí, lo hice muchas veces, pero la neta es que... No sé. Como que no creo mucho en eso. O sea, nunca obtuviste respuesta, ¿no? De... Pues me dijeron muchas cosas, pero la neta no, no sé. No sé. No digo... No digo que no, habrá quien crea, pero... En mi caso... Pues es que también al ser algo tan... Tan público, ¿no? Entonces, pues dices... Igual y lo googleó, ¿no? Y ya. Se me contestaron esas cosas. Pero fuiste con un espiritista, una medium y estas cosas. No, bueno, en el programa me han traído... Espiritistas, mediums, miles de cosas, ¿no? Pero... Pues siempre existe esa duda, por lo mismo. O sea, es algo tan público y tan conocido que... Dices... Difícilmente crees. Gracias por... Gracias, que estén sido. Gracias.